La Guardia Civil, en el marco de la operación Lifaf, ha detenido a 7 personas por su implicación en el homicidio de un hombre de 74 años el pasado 10 de mayo en la finca La de Silla de Feria, localidad de la provincia de Badajoz. Tres de estas personas como presuntas autoras de los delitos de homicidio, detención ilegal y robo con violencia, y otras tres por la autoría y cooperación, así como por encubrimiento de homicidio. Al último de sus componentes se le acusa de receptación, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Se trata de cuatro hombres y tres mujeres, dos con domicilio en Olivenza, Badajoz, cuatro en Castilblanco de los Arroyos y los restantes en Burguillos, ambas localidades de la provincia de Sevilla. En estos registros se han intervenido armas de fuego y blancas, más de una veintena de terminales de telefonía móvil, joyas, herramientas y otros objetos supuestamente de procedencia ilícita. En la localidad sevillana de Burguillos se desmanteló una plantación indoor con 382 plantas de marihuana que contaba con enganches ilegales a la red eléctrica con el objetivo de obtener energía para aparatos, máquinas, transformadores y material utilizado en el cultivo y desarrollo de las plantas.